Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, todo para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la unión. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cotas Presentamos un minuto de la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar desarrollando y presentando biografías de personajes importantes que en el periodo de vida que le tocó vivir en Santa Cruz, su actuación fue fundamental, fue importante para colocar un granito de arena y cimentar lo que todos conocemos que hoy por hoy es Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de Antonio Rafael Álvarez de Sotomayor. Antonio Rafael Álvarez de Sotomayor Lucena, España, 1757 Santa Cruz de la Sierra, 1835 Gobernador de Mojos y Chiquitos formado en la Marina Española Participó en combates contra la Marina Británica Destinado a Río de la Plata, vino a América en 1789 como comandante de fragata. Allí fue destinado a reemplazar al jefe de la partida de marcadora de límites de Portugal El fallecido Rico Negrón Así llegó a Santa Cruz de la Sierra hacia 1790 Donde se casó con María Fernanda Benítez de Taborga en 1793 En 1801 la audiencia lo nombró Gobernador Interino de Mojo posesionándose en Loreto en marzo de 1802 En 1805 dejó a cargo y retornó a Santa Cruz de la Sierra donde fue nombrado Gobernador Interino de Chiquitos y gobernó de 1809 a 1811 En agosto de 1809 fue nombrado Intendente de la Paz Pese a ello vivió el resto de sus días retirado en Santa Cruz de la Sierra donde informó a Bolívar sobre la frontera brasileña